Más que vencedores de Cristo, más que vencedores de Cristo, mucho más. ¿Para qué venimos a la iglesia? Ya lo dije, ¿verdad? Para que la palabra sea expuesta. Lo voy a decir de esta manera, primer punto, para ser discipulados. Mi segunda hija ya nacía cuando yo estaba en un tiempo donde fui discipulado. Yo ya estaba dentro de la iglesia. Hasta el nombre de mi hija tenía antes de ser concebida. En serio, nosotros teníamos un plan, teníamos cuestiones que, valga la redundancia, teníamos que ordenar todavía nuestra vida familiar, estar en un lugar más confortable. A medida que yo comenzaba a ganar dinero, nos mudamos en una piecita y estábamos medio todos así. Ya estaba gábito, apretado, había mucha incomodidad. No daba todavía para que busquemos otro miembro más en la familia. Eran conceptos que teníamos. No me voy a ir por la rama. Hoy entiendo que esas cuestiones no tienen que ser limitantes. Las limitantes tienen que ser más que nada el corazón. Cuando vos te entendés de Dios, eso implica conducta. Vos estás preparado para tener hijos. Es más, cuando el cuerpo del varón comienza a eyacular el cambio hormonal, ya la Biblia le dice responsable ante la ley, porque el cuerpo está diciendo, ya puedes ser papá. Hay cuestiones, hay tiempo. Vos no podés esperar tener dinero para tener tus hijos. La Biblia dice tener los hijos en la juventud. Tampoco vamos a ser desordenados, ¿verdad? Pero cuando aprietan las cuestiones, te ajustas el cinturón. Y como dije en una ocasión, en vez de comprar manteca, compras margarina, pero nos van a morir por eso. Gente, los tiempos se tienen que respetar según lo que la palabra dice es el tiempo para cada ser humano. Y hoy en día estaba yo en Lima y visto así, congela tu óvulo y sigue tus planes. Así nos va. En serio. Congela tu óvulo y sigue tus planes. Y así nos va como sociedad. ¿Por qué? Porque no nos hemos sujetado al discipulado. Discipulado. Me congregué, me disipularon, me enseñaron la palabra, me ordené. Entonces dijimos, Luz Marina y yo, es tiempo. Ya no podemos esperar. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Tener auto, tener esas cosas. Son lindas cuestiones y las debemos planificar. Claro que las debemos planificar. Pero mi vida fue una vida de mi juventud de mucho horror. Y ya no había tiempo. Yo entendía, es el tiempo. Nuestro cuerpo está para engendrar hijos sanos. No me voy a hacer guau del Abraham o de la Sara. Esos son eventos sobrenaturales que Dios estableció para que podamos tomar principios espirituales. Los hijos tenían la juventud. No sé qué más claro tiene que ser. Ahí iban a ser como flechas de hermano del valiente. Y ya teníamos su nombre. Ya teníamos el rincón de la casa ya ordenado así. ¿Verdad? Todo sin los colores porque teníamos que esperar que sea varón o nena. Según la ecografía. Y por supuesto teníamos que juntarnos. Esa es la parte linda de la historia. Mi esposa y yo. Y decir ahora que venga un nuevo miembro para la familia. Glorioso, precioso. Se sucede todo aquello. Teníamos su nombre por si sea hombre o por si sea mujer. Si venía nena se iba a llamar belleza consagrada a Dios. Es más, así se presentaba mi segunda hija cuando le preguntaban ¿Cómo te llamas nena? Yo me llamo belleza consagrada a Dios. Nadie se llama de esa manera, ¿verdad? Sino que ella se llamaba Rebeca Elizabeth. Que significa belleza, Rebeca y Elizabeth consagrada a Dios. Ya teníamos su nombre y viene la criatura. Y cuando sale gloriosamente, es un diseño precioso. Sale una persona de otra persona. Es, tenés que estar ahí. Faltan las palabras. Tenés que estar ahí. Sale un ser humano. Vos observás eso. Qué precioso. Tengo acá, parece hasta que, parece hasta los olores que había ahí en el quirófano tengo en mi memoria. Y escucho esta pregunta en medio así de los vestidos de blanco, el médico, las enfermeras. Signos vitales. Y por supuesto, ¿verdad? Palpitación, ritmo cardíaco, respiración. Todas esas cuestiones que se controlan. Y era llevada a una incubadora. Estaba bien, gracias al Señor, nació súper bien. Pero era llevada a una incubadora porque seguía un proceso para controlar signos vitales. Y la criatura hacía compulsivamente así movimiento con su boca, ¿verdad? Y se le estiraba el cuellito. Era desesperante, en serio. Yo no entendía qué estaba pasando. Porque era muy compulsivo el movimiento. Y le llamo a una enfermera y le pregunto qué le pasa a mi hija, ¿verdad? Ella me dice, es un reflejo. Que cuando la mamá le ponga el pecho en su boca, ella va a succionar, va a tomar su tití. Porque tu hija está viva. Yo quiero que entiendas que si vos estás vivo, vos no podés dejar de congregarte. Hay cuestiones así, vos sos profeta, me dicen. No, no soy profeta. Hay cuestiones que son como ecuaciones espirituales. Dos más dos siempre va a dar cuatro. Cuando la Biblia dice, en estas ecuaciones espirituales, entre comillas, cuando la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si alguien se va así y deja de asistir a la iglesia, es categórico que la carne va a aflorar. Y no solamente puede llegar a estar en lo mismo que en un tiempo dijo, de esto me sacó el Señor. Sino que puede estar peor aún. En serio se los digo. Yo tengo el potencial de destruir todo en mi naturaleza caída. Cosas que hasta parecen como un recuerdo, una pesadilla, una película de terror. Lo hice con este cuerpo. Pero ¿cómo me sostuve? Por supuesto es Dios, pero Dios establece. Orden. Uno de ellos, congregarse. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y más todavía, dice esa porción de la carta a los hebreos, cuando sabemos que el día del Señor está próximo. O sea, vamos a rendir cuenta. Vamos a ser juzgados. Varón, mujer, no recibimos espíritu de temor. No estamos bajo la ira. No estamos en condenación. Vamos a ser juzgados para premiación. A medida que mi nena iba creciendo, yo, hermanos, yo, cuando dice una palabra, ¿sabes qué dijo a Gugu Gagá, hijo, verdad? Cualquier cosa, nos volvemos hasta tontos los papás, nos embelezamos. Y es precioso poder ver cada reacción. Ella, cuando comienza a caminar, nos recordamos a los cuantos meses caminó. Son detalles que están ahí, en ese vínculo glorioso de un padre hacia su hijo. Imagínate a tu padre celestial, que tiene cuidado de vos, y te dice, mi hijo, mi hija, dos más dos cuatros, no dejes de congregarte. No va a ser fácil afuera. Nos congregamos en primer lugar, porque estamos vivos. Y si estamos vivos, tenemos que ser cuidados. Tenemos que ser amamantados. Tenemos que ser enseñados. Estoy diciendo, tenemos que ser disipulados. Para poder recibir el ejemplo de vida, como un papá que trata de conducirse coherentemente por la vida, le dice, mi hijo, no vaya que nacer borrachina ahí con tus compañeros. Ese papá, para que tenga autoridad lo que está diciendo y cale profundamente en el corazón de su hijo, no solamente no le tiene que estar viendo bebiendo, porque la gente cuando bebe, ¿qué tiene? Risas, alegrías, fiesta. Te tiene que ver festejar verdaderamente, sin fingir, alegrándote, sin estar bajo los efectos del alcohol. Nos congregamos para que se nos modele el gozo, la plenitud de ser salvos, de estar con otros salvos, de poder entender, por medio del ejemplo, aquellas cosas que la Biblia dice, tenés que hacer, ves que alguien lo está haciendo, y vos decís, ah, por aquí es el camino. Para eso nos congregamos, vuelvo a decir, para ser disipulados, para recibir enseñanza. Mateo 28, 19, dice, va despidiéndose el Señor, va despidiéndose el Señor. Va terminando el Evangelio según San Mateo, y digo literalmente despidiéndose, porque Él iba a ser tomado, iba a ser llevado al cielo, iba a ascender hasta la segunda venida. Y Él va despidiéndose con estas palabras, diciendo, vayan, hagan discípulos. Mateo 28, 19, en todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben qué significa el bautismo? Renunciamiento al pecado, nueva vida. Pregunta, ¿te bautizaste? ¿Saben por qué tengo anillo? Porque estoy casado. Pero, es que cuando Luzma me puso ahí el anillo, guau, qué linda estás Luzma, ahora sí que estoy enamorado, ahora va a valer la pena la luna de miel. No, ya había el sentimiento, ya estaba eso en mi corazón. Por eso dimos ese paso, de venir delante del altar y decir delante de Dios, con esta me quedo, hasta que la muerte me separe de ella. Eso pasa en el corazón del creyente, Dios impacta y uno se pone el anillo, bautizándolos públicamente, decir, soy de él y no del pecado. Tenemos que ser enseñados en eso, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas, no algunas nada más, todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, ¿hasta cuándo es tu discipulado? Decirle en verdad que está a tu lado, tu discipulado es hasta que te mueras. Literalmente, tenés que aprender a morir, se te enseña a morir, pero tenés que aprender a vivir, se te enseña a reír en las cosas que Cristo reiría, para tener experiencia con él, para comprender verdaderamente que él está contigo, como dice la Biblia, que salió de su boca, que habría de estar por medio de su Santo Espíritu, todos los días. El discipulado es todo el tiempo. Él siempre nos está lavando los pies. Siempre nos va a lavar los pies. Y más todavía en este tiempo, donde cuesta ver quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Porque vuelve a lo evangélico y de repente tienen vida fornicaria, tienen vida de robo, tienen vida de mentira, y le ve al impío que dice no necesitamos de Dios y quieren ser honestitos, quieren ser íntegros. Amén, que está bien, ¿verdad? Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Pero estos que dicen que su alma es tan enamorada del Señor, no viven como tal. Necesitan ser discipulados genuinamente. Necesitamos ser discipulados por hombres, por mujeres, que genuinamente han entregado su vida a Dios. Necesitamos entrar en esa dependencia de Dios a través de confiar en el diseño que Dios estableció, el cual se desarrolla en favor nuestro congregándonos. Para eso nos vamos a la iglesia, para ser discipulados hasta que venga el fin. ¿Quién cree eso? Amén. ¿Hay alguien que cree? Congréguense, gente linda. Nos congregamos para recibir consejos. Proverbios 19, 22. Atiendan lo que dice la Palabra de Dios. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Hay mucha gente frustrada, ¿verdad? Me fue infiel mi marido. No sé qué voy a hacer. Hacele lo mismo. Que aprenda. Ella no es solamente una persona que sufrió una infidelidad. Ella es una persona enferma. Porque está sufriendo el dolor y el mismo dolor con el cual se le hirió. Ustedes saben, la Biblia dice el único pecado que uno comete contra su propio cuerpo es la inmoralidad sexual. atrapa el cuerpo, las costumbres hormonales, las sensaciones de placer. Entra un mundo de confusión ahí. Voy a decir por acá le amo a Dios pero estás experimentando un placer. Y si vos no te volvés al buen discipulado, al buen consejo del Altísimo, esto te va a confundir. Vas a comenzar a decir ¿será que existe Dios? ¿será que me ama? O peor aún, puedes pretender que estás siendo establecido en el camino y meter fornicación en la casa del Señor. Se te tiene que decir que te retires. Son cuestiones tan difíciles. Necesitamos recibir consejo. Eso pasa desde este púlpito. Eso pasa en la escuela bíblica. Yo no estoy haciendo doctrina ahora. Ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Estoy trayendo un tema porque tenemos que congregarnos. Es el título del mismo. Necesitamos hacer doctrina. Necesitamos recibir consejo en la consejería. Compañerismo a través de lo que son los distintos grupos hogareños. ¿Quién no tiene grupo hogareño? ¿Puede levantar la mano, por favor? Hacete de uno donde tengas amigas, amigos, si son solteras, solteros, gente que vos podés dejarte santamente con respeto a Dios porque si no respeta a Dios, créeme que te va a faltar el respeto también a vos y no solamente el hombre hoy en día, también las mujeres están en un extravío de su valor como tales, como mujeres me refiero, donde vos, en esos grupos hogareños, podés dejarte cortejar, conocer a un muchacho, a una chica dentro de la iglesia. Si te vas a buscar tu novio o tu novia en la discoteca, ya sabés lo que te espera. Entienden, hermano, no, 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 no vaya a pedir higos al abrojo, dice el Señor, pero es un buen muchacho, es, solamente le falta a Cristo, le falta todo, todo le falta, tiene el potencial de fundirte la vida si le falta a Cristo. Entonces dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de los consejeros o de consejeros, dice bien, se afirman. Hay gente que no sabe dónde está parada, necesita congregarse, necesita tener una iglesia. Nos congregamos para, vuelvo a decir, para ser establecidos, discipulados, afirmados. Salmo 101, miren, perdón, Salmo 1, miren cómo arranca el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Decí conmigo, primer nivel, este es el primer nivel, cuando vos comenzás a decir, Dios dice, no mentirás, y comienza a decir, decile que no estás, y ya mentís. Está mal, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Estoy dando un ejemplo que hasta nos cuesta decir, ¿será que hice mal? Claro que está mal, la Biblia dice que está mal. Cuando nosotros afrontamos, y mi hija creció, ¿verdad? Y de repente, tiene su carne y hueso, de sentido, un tipo que estuvo preso, que fue adicto, una hija de Adán también, entonces ella no se preparó para el colegio, papá, yo no me voy a ir, no estoy preparada. Y su mamá escuchaba y le dijimos, claro que tenés que irte, mi hija, ¿qué vas a decir? Vamos a decir que estoy enferma, no podés, mi hija, tenés que enfrentar, ¿cómo la vida vos vas a enfrentar así? Vas a estar corriendo siempre de todas esas situaciones que te desnudan, que muestran tu fragilidad para que vos digas, Señor, fortaleceme en esto, no entiendo esta materia, voy a poner de mi parte, mi hija, decime, avísame, vamos a pagarte una profesora particular, pero vos no podés estar huyendo de tu responsabilidad, anda y saca la nota que te mereces, no termina el mundo, no termina el mundo, mi hija, si repetís de grado, quitémonos todas esas mentiras, termina el mundo cuando somos cobardes, cuando no enfrentamos las cosas según nuestras fuerzas, no compitan con nadie, sé lo mejor que podés ser, mi hija, anda, rendí, se fue, no rendió tan mal, pero por supuesto que no es la nota que uno espera y es consecuencia también de su falta de preparación, pero lo que aprendió es mucho más importante que haber sacado cinco en esa materia, cuidado con andar en los consejos de malos, decir conmigo, segundo nivel, porque cuando vos recibís consejos de malos, vos entras en camino de pecadores, este es un versículo, estamos desmenuzando, dice, bienaventurado, repito, aquella persona que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ese ya es el segundo nivel, ese hizo un hábito, ese consejo ya se hizo un cimiento para tener una vida pecaminosa, toda práctica de pecado tiene como cimiento la aceptación de una mentira como si fuese una verdad, todo pecado, desde el Génesis, no moriréis, vas a ser como Dios, claro que vas a morir, si consumís veneno vas a morir, entonces, ahora decir, el tercer nivel, la gente se vuelve irreverente, blasfema, profana, gente, no recuerdo en mi vida que tan alevosamente la gente maldiga a Dios, no es un tiempo como los que me críen, claro que éramos asquerosos pecadores también, como dijo una criatura así pequeña, soy una vil pecadora, voy a decir, ¿qué es lo que pudo haber hecho de esa criatura tan pequeña? ¿Entiende algo? Había robado un borradorcito del supermercado. Escuché una canción, hermanos, que no sé ni, porque canción voy a decir y parece que es alegría, es alma, de hecho, es así. Esta canción la afemaba contra Dios, directamente contra la palabra y contra el Mesías y estaba sonando y el tipo cantaba en la calle. Necesitamos congregarnos para recibir consejos, para sentirnos bienaventurados, para que el camino del mal no prospere en nuestra naturaleza caída, sino que tengamos caminos de santidad. Eso es lo que nos hace diferente del mundo. No te hace diferente del mundo tu dinero, no te hace diferente del mundo tu inteligencia. Claro, si Dios te quiere prosperar y te quiere hacer diez veces más inteligente que los sabios de este tiempo, amén, gloria al santo. Pero lo que te hace diferente es tu santidad, de que lo poco o mucho que tenés o que sabes es de Él y eso se aprende en la iglesia congregándonos para que no solamente tengamos santidad sino que tengamos una vida reverente porque dice ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Tener una vida que verdaderamente reverencie a Dios, sentirnos verdaderamente privilegiados de ser hijos de Dios, de poder tener una casa, de que alguien te haya sacado de la incubadora espiritual y ser llevado en una casa para ser criado para que te den un nombre y vos digas así me llamo, me llamo varón consagrado a Dios. Se me enseñó a hablar de esta manera en mi casa. Estoy haciendo una analogía a comparación ¿verdad? En lo que un hijo de Dios tiene que aprender en medio de la congregación de los santos. Nos congregamos también para recibir corrección. Cuidado con el beso del mundo gente. Cuidado con las adulaciones de aquellos que quieren tu caída, tu destrucción. Proverbios 27.6 lo dice de esta manera. Las heridas de un amigo. Jesús que dijo vosotros sois mis amigos. ¿Por qué? Porque lo que el Padre me dio para ustedes yo se lo di integralmente a que lo conozcan. tu amigo. Te presento ese espíritu y es verdad. Las heridas de un amigo sincero son mucho mejores que los besos de un enemigo. Le besas a Judas ¿verdad? Pero ¿y si vos y yo somos Judas? que parece que caminamos con él pero estamos dispuestos a traicionarlo. Necesitamos congregarnos. Necesitamos que encuentres un lugar donde se te va a decir lo que no querés oír pero lo que necesitas oír y que en tu espíritu es sabroso aunque te avergüence y te humille en tu intelecto y en tu humanidad. Yo no conozco otra forma para salir adelante en una vida espiritual no conozco. Para mí para mí lo mejor que tiene hoy en día la humanidad es la iglesia. Es más si no estoy equivocado en mi apreciación bíblica vieron en un momento dado dice el que en el presente detiene el avance del inico para que no se manifieste hasta que sea sacado del medio. Algunos dicen que es el Espíritu Santo pero el Espíritu del Señor está desde que la tierra estaba desordenada y vacía. Él es el omnipresente tal vez en una condición de un tiempo de gracia puede ser pero yo estoy convencido a qué se refiere a la iglesia porque dice la Biblia vosotros la luz y la sal de la tierra no puede avanzar y cuando la iglesia sea tomada la gente la gente ya no va a tener quien le diga estás adorando un demonio ¿cómo? Mira mi vida consagrada a Dios decirle al amable que está a tu lado necesitas congregarte para que te sirvan decirle para que te sirvan el modelo de Cristo y después decirle no queda ahí necesitas congregarte para que vos sirvas como modelo de Cristo a otros ese es el segundo paso sí o sí Rebeca no se quedó chiquitita después cuando Rebeca está creciendo mi hija lava tu cubierto lava tu cubierto mi hija arregla tu mochila a la noche ya antes de salir pon en su lugar tu ropa y ahí está bum 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 le cuesta un montón eso porque Luzma le ha reventado Luzma porque no me acompañó ella Luz Marina es mi esposa ella es desordenada Luz Marina por ejemplo vos abrías su placar y toda una cosa así que vos decís y después dice no tengo ropa es un problema de las mujeres nunca tienen ropa porque habría hay muchísima ropa y no sabe qué va con qué hasta parece que es un mensaje LGTB pasa un arco iris de todos los colores que están ahí y a mí no me gusta eso a mí me gusta abrir así y que esté dobladito separadito remera acá pantalones acá así pero es imposible y Rebeca ya es 2.0 Rebeca ya en el auto ya se sacaba su pantalón mi hija ¿cómo te vas a sacar el pantalón? te puede mirar alguien ahí por la ventana en el auto de chiquitita pero bueno esa es la parte negativa hay cosas que no estoy diciendo pecados corporativos no me voy a ir por esa rama pero hay pecados corporativos lo pueden leer cuando están las exhortaciones en las iglesias ahí en el libro Apocalipsis estoy diciendo esas cuestiones esos malos hábitos que uno puede tener que de repente tal vez poniéndolo de una manera muy sencillamente explicada van a ser pequeños en el cielo hay cuestiones que no trasladando ese ejemplo que estoy dando de mi familia el desorden y podemos poner justificativo que es su temperamento porque viste que están los temperamentos coléricos que son más desordenados yo soy melancólico y por eso tal vez me gusta estar más ordenadito y toda la historia pero tienen sus aspectos positivos Rebequita también tiene esa capacidad de enfocarse como tiene Luzma de poder decir aquí me quedo como falta eso aquí estoy firme yo recuerdo cuando más que vencedores era un centro evangelístico y el pastor nos ordenaba cuando eso no era el pastor Emilio pero nos ordenaba que cada uno tenía que tener su iglesia porque más que vencedores no se consagraba la cena del señor tampoco no se podían agarrar los diezmos porque era un centro evangelístico así se levantaban ofrendas y todo eso y teníamos que tener nuestra iglesia y yo me iba a una iglesia que estaba hacia mi casa en el barrio Santísima Trinidad y en un momento dado el pastor aceptó su llamado no me voy a ir por esa rama para explicar él ya lo explicó es muy sobrenatural como el señor le dice póngase las pilas en síntesis acepta su llamado y bueno y nosotros tenemos que tomar la decisión porque la orden ahora era decidan si se van a quedar más que vencedores tienen que salir en bendición de su iglesia o se quedan en su iglesia no pueden estar en dos iglesias y hablamos con los pastores y recuerdo que Luma no estaba bien espiritualmente realmente no solamente no ordenaba su ropa no estaba bien espiritualmente mi esposa y yo le digo al pastor con el cual le comento todo esto que les acabé de narrar a ustedes y él me dice mira Pepi vos estás bien vos estás bien fuiste disipulado entre paréntesis Luma medio cabrita pero preguntarle a Luma donde ella se siente mejor y Luma la primera iglesia que se fue fue más que vencedores aunque ahí era un tinglado que no tenía alabanza que sonaba todo humano era todo esto que ahora vos está disfrutando no era esto era así no sé ni cómo explicarlo que era más que vencedores verdaderamente si decir que era una secta por todos los lados va a decir eso era una secta y bueno y me dice pero tu esposa no está bien me dice este pastor preguntarle a ella donde se quiere ir y como les dije Luma tenía también sus características o sus vamos a decir las partes de su carácter que son positivos ella dijo ahí donde empezamos es más que vencedores aunque si nosotros mirásemos la otra iglesia ya estaba todo establecido había ministerio de mujeres de hombres alabanza varios grupos de alabanza tiempo de oración escuela dominical toda una cuestión ya era una iglesia establecida y ese atributo que ella tenía de poder establecerse en un lugar donde fue impactada hizo que hoy seamos pastores pero que busqué busqué consejo deje que me sirvan que se me exhorte que se me corrija vale más la herida del que ama que el beso del que aborrece dejé que el señor trabaje por medio de su iglesia en mi vida en mi familia y hoy somos pastores hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar hoy estamos sirviendo venís a la iglesia para servir porque el que no sirve el que no sirve no sirve imagínate llegar a los 18 años y ya entrar en la estadística de gente que está sin trabajo es un problema para el estado hay un segmento de la población que está en la etapa o en la edad productiva y no está produciendo y cuando alguien no está produciendo se viene todo como un efecto dominó de lo complejo de lo danino que va a ser para toda la sociedad un hombre que no trabajó que no sabe cómo sostener después que se va a enamorar porque se siente atraído puede abrir un abanico acá de situaciones que verdaderamente uno le dice consigan un trabajo para este varón para que no se nos descomponga imagina llega a los 30 a los 40 y está todavía bajo la pollera con el cordón umbilical a la ladera de sus padres atrofiado también en la iglesia venís a la iglesia para servir si no te querés atrofiar es una decisión pero es algo que tiene que venir a tu entendimiento digo por medio de la exposición también de la palabra dice Lucas 22 del 25 al 27 les leo dice pero él les dijo Jesús los reyes de estas naciones o de las naciones se enseñorean de las naciones y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores son exaltados está diciendo ¿verdad? más no así no así con vosotros o sea no vaya a buscar la exaltación no vaya a buscar servirte no así con vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven como el de menor importancia continúa diciendo y el que dirige como el que sirve y se pone Jesús como ejemplo dice porque ¿cuál es mayor? ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? ¿el mozo o el que está ahí invitado? no es el que se sienta a la mesa obviamente ese es el pensamiento del mundo más yo estoy entre vosotros ¿cómo? decir conmigo ejemplo ejemplo que recibiste ejemplo que tenés que dar entre paréntesis empezando en tu casa cuesta algunas veces vengo con apetito y bueno y mi abuelo hacía así por la mesa y le cambiaban el plato era una cosa un capo así de otro planeta era y hacía así era doblemente cargado no eso es mentira pero literalmente mi abuelo hacía así y le cambiaban el plato yo miraba hacía que tenía un botón un control remoto un ídolo ¿verdad? y después viene otra filosofía del mundo no le estoy enviando al infierno a mi abuelito ni mucho menos ¿verdad? pero como yo dice el señor estoy en medio de ustedes sirviendo dice el señor por eso Pedro no quería que le lave los pies en ese contexto era lo último de lo último de lo último de lo último de los servidores de una casa el que toca el pie del que llegó de la calle por eso Pedro jamás dice lo y que le dice el señor no vas a tener parte conmigo la gente le cuesta concebir a Cristo porque falta servidores genuinos en la casa del señor gente que está dispuesta a humillarse para que los otros puedan ir creciendo ustedes le vieron a un papá competir yo no Dios mío mi hija está sacando mejor calificación mi certificado de estudio mi promedio va a ser menor que el de mi hija verdad que nadie dice de esa manera porque las victorias de ellas son tus victorias los logros de ellas son tus logros porque porque le formaste diste de tu vida en servicio para que sea lo que puede ser si eso no pasa en la iglesia te atrofias si eso no buscas vivir en la iglesia te quedas estancado cuidado con ser el hermano mayor estoy hablando de la parábola del hijo pródigo había dos el que se fue y el que se quedó porque dijo a este promiscuo borracho desastre haces fiesta y a mi ni un cabrito me diste para comer con mis amigos él si creo que era el más desgraciado de estar en la casa del padre mi hijo todo es tuyo porque no me lo pedís pedís y no residís porque pedís mal porque pedís para vuestros deleites no crece la gente el tipo se mató el cordero engordado hubo fiesta y el tipo se quedó afuera cuidado con ser hermanos mayores tenemos que madurar para tener corazón de padres para que el crecimiento de nuestros hermanos sea como nuestro crecimiento la victoria de los que caminan con nosotros las podamos disfrutar como si fuesen nuestras victorias entonces tiene que haber servicio venimos a la iglesia para evangelizar leamos lo que dice romanos 10 del 11 al 15 romanos 10 versículo 11 al 15 pues las escrituras dicen todo aquel que en el creyere no será avergonzado ¿tenés vergüenza de hablar de Jesús? necesitas servir necesitas ser humillado necesitas que otro te esfuercen Pedro vos estás en el tiempo de tu comunión conmigo estoy parafraseando ahí va terminando el evangelio de Juan donde el Señor le anuncia con que muerte le habría de glorificarlo pero tomemos este ejemplo vos estás en el tiempo donde vos te ceñís y vos haces lo que vos querés pero viene un tiempo donde otro te va a ceñir y vas a ser llevado donde no quieres y yo sé que hermanos en una ocasión una persona vino y me pidió la carta pastoral para poder irse a otra iglesia porque me dijo que me faltaba amor que faltaba amor y en mi mente pum 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 me venía le quería argumentar y cuando estuve aquí ya veía así le escuché le di la carta oré por él le despedí en bendición en una ocasión mi hija dos horas y no más belleza consagrada a Dios dos horas diciéndome que no le daba tiempo me argumentaba y me venía pum 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 las cosas que le quería decir está bien mi amor te pido perdón hay cosas que no van a entender pero que están aprendiendo por mi ejemplo hay cosas que van a entender ¿saben cuándo? cuando la matriz de belleza consagrada de Dios conciba un hijo y le toca estar donde yo le modelé como tiene que ser ella le va a escuchar a mis nietos ¿cómo son las personas que vienen acá a la iglesia? ¿cómo le encuentran a Cristo? perdónennos y hablo como los pastores de esta casa como liderazgo si le estamos decepcionando perdónennos ayúdenos orando y diciéndonos con respeto aquellas cosas que ustedes tal vez están sintiendo que no podemos pero la gente me dice hoy por ejemplo estaba hablando con un muchacho que está saliendo de todo un problema así complejo me voy a ir mucho por la rama así trato de explicarlo pero él me pedía hablar con él y a mucha gente por lo menos una vez a la semana no puedo está coronel Oviedo Villarrica San Antonio que ya es una iglesia el ministerio matrimonio ahora al congreso hablemos y le dije no puedo entran en un grupo hogareño que te conozcan por tu nombre que haya un líder que te conozca que puedan hablar cena disipulado ven al ejemplo ahí entre los hermanos y así vos el día de mañana podés abrir tu grupo hogareño porque no todo el tiempo vas a ser servido tenés que servir tenemos que evangelizar tenemos que confiar no avergonzarnos de que Cristo es poder de Dios para transformar nuestras vidas ver otras vidas que han sido transformadas abrazarnos con ellos en nuestro proceso y traer a más repito todo aquel que creyera en él no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que lo invocan tenemos que enseñar a la gente a invocar el nombre del señor porque todo aquel que invocara el nombre del señor será salvo atiendan lo que dice el versículo 14 ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo irán o irán sin haber quien les predique? ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian el evangelio las buenas nuevas del señor hoy en la tarde salí al pastor Adolfo para ir a hacer membresía ahí con los hermanos del coronel Oviedo que ya está ahora en la categoría de obra misionera la semana pasada estuvo el pastor Fede y así estamos y no estoy haciendo jactancia simplemente creímos hermanos hermanos no se van a imaginar lo que era poner una radio agua por esos parlantes tipo de discoteca de clubes no sé ojalá nunca hayas conocido eso pero antes no había discoteca así había discoteca y las discotecas iban por los clubes y ahí se hacían las farras de las fiestas ¿verdad? y bueno esa clase de parlantes así con una radio de un cassette y esas diapositivas que se proyectaban así que se cambiaban las láminas era una cosa un tinglado sin ninguna acustización era horrible pero yo no podía estar de pie no podía estar de pie el tema es el mismo que estaba ahí haciendo que los que llegábamos a su casa nos arrodillemos está ahora acá con toda esta tecnología esto era ciencia ficción era para nosotros tener acá ¿verdad? está en esta silla eran de plástico tan acolchonadita en este salón tan confortable ¿cómo lo vamos a saber? ¿vos desvergonzás de Jesús? ¿o hablas de Él? es poder de Dios en su nombre te estoy enviando no recibiste espíritu de cobardía recibiste espíritu de poder recibiste espíritu de poder para controlar tu impulso pecaminoso sometiéndote al amor divino para hacer lo que se conviene que se haga espíritu de poder de amor de dominio propio eso es ser iglesia para eso nos congregamos por supuesto yo habré llorado un año por ahí en mi tiempo de restauración por un momento dado y en serio no exagero cuando digo un año luz marina la colérica cuando yo estaba así tirado arrodillado todo así empapado con mi lágrima ya llora otra vez este ya tenía vergüenza de mi luz más porque yo me tiraba en el piso me importaba un bleo la gente ahora pues ya soy pastora así no déjate hinchar me quiero tirar alguna vez porque ya hay una etiqueta nada que ver nada que ver tu corazón tu corazón tu bendito corazón desnudo delante de él delante de aquel que es real es fiel es verdadero es eterno con amor eterno te amó y viene por vos te avergonzada de él hablarle a tus amigos así como creemos que nos está esperando el cielo y un galardón en su nombre santo esperamos que sea así el mismo que dijo hay un cielo dijo hay un lugar de condenación eterna estás entendiendo un día terminó hermanos literalmente ya no estábamos más en lo más valentina ya estaba un poquito mejor ya estábamos sobre Brasilia pero yo seguía tirándome no podía escuchar la canción hermano sinceramente me tiraba hacia en el piso y lloraba y en un momento sentía que el señor me dijo está ahora te levantas y vas a orar por la gente no es que no lloro más pero terminó una etapa vamos a estar siendo servidos pero hermanos tenemos que cumplir 18 años alguna vez en nuestra vida espiritual vamos a comenzar a servir si vos no te das cuenta si vos no te das cuenta que ya estás en una etapa donde fuiste suficientemente alimentado vas a comenzar a murmurar vas a comenzar a hablar mal del liderazgo de lo que está en el ministerio de los hermanos le vas a ver los peros a todo el mundo serví no hay tiempo que perder se están yendo al infierno los miro desde la responsabilidad humana acaso no acabamos de leer si no fueran enviados como recibirán el mensaje para que puedan creer y sean salvos y puedan ser añadidos a la iglesia y poder servir a otros hermosos son los pies de los que anuncian la paz saben por qué la gente no tiene buen testimonio porque nos llevan el evangelio los pies representan tu caminar del día a día los pies representan tu compromiso tu compromiso tu caminar empieza en tu casa ahí empieza el fuego la gente viene acá a la iglesia vuelvo a decir claro que venimos a ser restaurados venimos a ser tocados a ser sanados a ser salados de la oscuridad a la luz del señor pero no podemos estar años así repito recibiste espíritu de poder recibiste espíritu de poder de dominio propio de amor que es hacer lo que conviene que se haga aunque la gente no se lo merezca y aunque vos muchas veces no lo sientas espíritu de poder ese es el espíritu con el cual fuiste sellado no podés estar todo el tiempo ahí llorando tu pecado el que practica el pecado no es del señor nosotros tenemos que venir a la iglesia a celebrar al señor venimos a la iglesia para adorarlo venimos a la iglesia para cantar la victoria con la cual él nos rodeó nos rodea con cánticos de alabanza no dice eso acaso la palabra dice miren cuan hermoso dice son ver a los hermanos habitar juntos en armonía ahí el señor envía salvación y vida eterna Isaías dice de esta manera 43 7 todos los llamados de mi nombre para mi gloria dice el señor los he creado yo los formé yo los hice vos entendés que él te formó para que estés en comunión con él Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios está buscando gente que lo adore pero de qué manera en la verdad de la palabra de la mano del espíritu santo en espíritu y en verdad Juan capítulo 4 pero tú eres santo habitas en medio de la alabanza te entronizas en medio de la alabanza de tu pueblo salmo 22 3 venimos a la iglesia para celebrar nuestros hijos no cantan cantan BTAs cantan cualquier cosa ¿saben por qué? porque en casa no se le celebra a Dios no nos engañemos no estoy diciendo que no puedas disfrutar de las cosas de la vida uno dice iglesia disfruta de lo que está delante de tus ojos joven tome placer en tu corazón de las cosas que te permite Dios vivir en la vida no te olvides de él vas a ser juzgado en relación a todo eso tenemos que celebrar al Señor ¿cómo lo celebramos al Señor? decir conmigo siendo probados ¿cómo lo vamos a pasar de grado si no hay un examen primero? ¿cómo vamos a crecer en la vida si no corroboramos que estamos verdaderamente afirmados? vuelvo a decir acuerpados en el discipulado siendo sostenidos en los consejos en esas palabras que necesitamos en nuestro corazón oír y siendo enviados primero para vivir correctamente y después por medio del testimonio wow este Pepe lealmente se convirtió tanta cumbú era un desacho un drogadicto mira se casó le dio el nombre a su hija bueno iba a ser un baulá que lo sigue negando a su hija porque es su clon hay gente que está en medio de la iglesia años y no le visita a sus hijos que engendró en ese mundo de pecado que culpa tiene la criatura imagínate si Dios se comportase así con nosotros Dios no tiene hijos no deseados Dios engendra a gente que lleva su naturaleza divina y la palabra de Dios se convierte en la ruta en la vereda de su prosperidad la abuela Tota mamá soltera la abuela Asu con mucho respeto lo digo le amo a esta mujer es mi suegra la abuela Asu mamá soltera mi esposa Luz Marina mamá soltera llegó la iglesia un tipo se fue a hablarme ni me acuerdo me habló de Nabucodonosor imagínate primera vez en mi vida escuché Nabucodonosor que básicamente me acuerdo que enloqueció porque le desafió a Dios y yo entendía yo le desafié a Dios mi vida era un desafío constante todo eso que Dios dice no haga eso hacía y le enloqueció como un animal y como una bestia en el campo se fue a comer pasto hasta que él reconoció de eso me acuerdo no me acuerdo del tipo pero cuando le vea en el cielo yo voy a saber quién es la iglesia tiene que evangelizar tenemos que tomar postura según el mensaje que hemos recibido en nuestro corazón no nos podemos quedar atrofiados estamos vivos somos la esperanza gente somos la esperanza la gente está buscando alegría en esas cosas que le están llevando a la desgracia todo el tiempo su dinero gastan en lo que es desgracia en aquello que le destruye a sus hijos vos y yo no somos los mejores más somos la esperanza porque fuimos sellados en esperanza lo asumís tenemos que vivirlo para eso nos congregamos para escuchar este tipo de mensaje para cargar combustible para que en tu vida puedas decir caí ahí más vení estoy en victoria vení y celebrá que nuestros hijos vengan a celebrar al señor porque tienen un papá y una mamá que ejecutan una sumisión al señor entendiendo que pedir disculpas no te quita autoridad te da autoridad porque vos estás diciendo Cristo la palabra de mi autoridad amén gente linda no te quita no te quita Gracias.